El ex jefe de Estado Mayor Conjunto Thomas Moore Dijo, nunca he visto un presidente, no importa quien sea, para hacerle frente, frente a quien? A Israel Está más allá de la comprensión Siempre obtiene lo que quieren los israelí, saben todo El tiempo, lo que está pasando, lo saben todo Había llegado al punto en el que ya no escribía nada contra ellos Si el pueblo estadounidense entendería el poder que tiene sobre nosotros, gobierno Tomarían las armas Nuestros ciudadanos ciertamente no tienen idea de lo que está ocurriéndose Y sucediendo Moore habló en general, pero tenía algo en mente A saber, el ataque israelí el 8 de junio de 1967 Contra el buque de inteligencia estadounidense USS Liberty Que mató a 34 tripulantes estadounidenses e hirió a otros 173 El barco navegaba en aguas internacional Y lucía con una enorme bandera de los Estados Unidos No se la podía perder Pero los aviones de guerra israelí bombardaron el barco Que habían identificado Como estadounidenses Incluso ametrallaron las balsas salvavidas para matar a los que huían Del barco Y que se hundían Este es el ataque más sangriento jamás realizado contra el barco de la armada de los Estados Unidos Fuera de tiempo de guerra Y la tripulación mereció recibir el mayor número de medallas Otorgadas a un solo barco Por una sola acción Si es una gran historia de coraje en el centro de atención en aquella época Entonces ¿Qué nos esperan ustedes a tener una película hecha por Hollywood Que hace referencia a este acto? El presidente Lyndon Johnson Que se ha de estar quemando el infierno Incluso ordenó que se retiraran los aviones Invadió para ayudar el barco Enviados para ayudar el barco Nufragado Diciendo que preferiría que el barco se hundiera hasta el fondo En lugar de avergonzar a sus buenos amigos de Israel Luego vino el camuflaje Desde dentro del propio gobierno de los Estados Unidos Una comisión de investigación ejecutado Apresuradamente Y dirigida por el almirante John McCain El padre del actual senador Deliberamente Interrogó a un puñado de miembros de la tripulación Antes de concluir que fue un accidente Los marinos que habían sobrevivido al ataque Así como las tripulaciones de los barcos de la armada Que finalmente llegaron para ayudar Permanecieron sin comunicados Nada Y les llevaron a la isla de Malta Para ser Porque estaban amenazados Con jurar Y mantener el secreto Desde entonces el congreso de la Casa Blanca Y el Pentágono Ha rechazado repetidamente Intentos de convocar A otras investigaciones reales El senador John McCain Recientemente fallecido Fue particularmente activo En la negativa De reabrir la investigación A petición De los sobrevivientes del barco Liberty La historia de la libertad Muestra que la capacidad de Israel De poner al gobierno de Estados Unidos En acción Contra sus propios intereses Ha existido Por mucho tiempo Si el almirante Nur Aún estuviera vivo Podría decirles Que la situación En relación Con el poder De Israel Es mucho peor Ahora Que en 1983 Las Vamos a ver Les interesaría mucho Leer un Notable trabajo De investigación Recientemente realizado Que demuestra Exactamente Como Israel Y sus amigos Están trabajando Desde dentro Del sistema Para corromper El proceso Político Y garantizar Que el gobierno De los Estados Unidos Trabaje Para los intereses Del Estado Judío Describe eso En detalle Como el lobby Israelí Ha logrado Manipular A la comunidad De las fuerzas Del orden Para proteger Y promover La agenda Del primer ministro Benjamín Netanyahu Y eso es De actualidad Un elemento clave De la penetración Israelí En los gobiernos De los Estados Unidos Fue La aprobación Por el presidente George W. Bush En 2004 De la creación De la oficina De terrorismo E inteligencia Financiera O. T. F. F. Dentro del departamento Del tesoro De los Estados Unidos El sitio Wem Proclama Que este servicio Es responsable De salvaguardar El sistema Financiero Contra su uso Ilegal Y la lucha Contra las naciones Rebeldes Cómplices De los terroristas De la Proliferación De armas De destrucción Masiva ADM Lavadores De dinero Barrones De la droga Y otras amenazas A la seguridad Nacional Pero desde su inicio Ha sido Esencialmente Una cuestión De salvaguardar Lo que Israel Percibe Como sus intereses Sin embargo Como esta oficina Es secreta Y es Selectivamente Ciega A los Importantes Financieros Terroristas Como el Banco Del dinero Del lavado De dinero De activos Para Asentamientos Israelí Llegada Y financiado Por la proliferación Y la Contrabando El contrabando De Tecnologías De armas En fábricas Clandestinas De armas Nuclear De Israel Pero espéreme Porque mañana Tendremos Más Revelación Sobre La Telaraña Judía En los Estados Unidos Mientras Estemos Atentos Y al tanto De todo Un Abad